No, te doy, te doy, si quieres que te puse tu, me acuerdo, ¿eh? Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suelen condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acababa aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en mi atrás No me dejes morir así No me dejes caer en mi atrás No me dejes caer en mi atrás Tú no me dejes caer en mi atrás A veces no acabas Y una vez que se molinan 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 Así que tú no me dejes caer En la cama Así que tú no me dejes morir Así que tú no me dejes caer En la cama Tiempo a tiempo tengo que esperar Pues la idea suele correr Y nada vuelve a lastimar Mis pilas de tus pies A veces todo acaba aquí Tú no me dejes morir Así Tú no me dejes caer En la cama Tú no me dejes caer En la cama Y una vez que se molinan Tú no me dejes caer En la cama En la cama La cama Ajá